Proyectos en el Salón Comunal, obra vial y hasta la ampliación de un puente son parte de las iniciativas que impulsarán en el hoyón de Pérez Celedón durante este año. El 19 de diciembre anterior se realizó la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral. Las mejoras en la cocina del Salón Comunal es una de las primeras. Ya tenemos los materiales de la ampliación de la cocina del Salón Comunal. Nosotros habíamos reubicado un poco ahí, metimos un super, entonces nos quedamos sin cocina. Bueno, ya tenemos los materiales, a partir de la otra semana ya arrancaríamos con la construcción de la cocina para ampliar y mejorar algunas partes del Salón Comunal. La compra de una propiedad al lado del Salón es otro de los proyectos importantes que barajan en esta Asociación de Desarrollo. La posibilidad de negociar con la construcción del puente nos quedó muy debilitado. El frente, vamos, nos quedamos casi sin frente al Salón. Bueno, al lado atrás hay un lote que está en venta. Bueno, también la Asamblea aprobó comenzar a hacer las gestiones para negociar, para negociar lo que es la compra de ese lote para que nos sirva tanto de parqueo o la posibilidad de montar una gradería o ampliar el Salón Comunal. El Hoyón es una comunidad céntrica en Pérez Celedón, pero hay un sector que carece de agua potable. Es por eso que buscarán acercamientos para llevar el líquido a las familias que tanto la necesitan. También en la Asamblea se aprueba, pareciera irónico lo que voy a decir, pero detrás del pueblo deportivo ahí está lo que llamamos el sector picado y no cuenta con agua potable. Bueno, entonces en la Asamblea aprobamos hacer todas las gestiones necesarias con acueductos para dotar a esas familias de agua. Ellos siempre se han mantenido con el agua propia de nacientes, ¿verdad? Pero lógicamente ya sabemos el cambio climático y hay momentos que no tienen agua. Y la identificación de cada uno de los sectores que tiene la comunidad aparece en la lista de tareas que se proponen para 2020. También se aprobó la rotulación de toda la comunidad, porque el barrio de Loyón es uno, ¿verdad? Pero dentro del barrio de Loyón existen sectores. Ahí no hay otro barrio, es barrio de Loyón. No es barrio San Miguel, es sector San Miguel. No es barrio 8 de diciembre, es sector 8 de diciembre. Bueno, todo eso lo vamos a demarcar, ¿verdad? Una carpeta de proyectos donde la ampliación del puente frente al beneficio Copeagri es una de las grandes aspiraciones de la Asociación de Desarrollo Integral en el Loyón.